bueno chicos seguimos con la siguiente parte lo estamos retomando justamente donde dejamos el juego y vamos a actualizar el mapa no primero voy a usar estas habilidades tengo un traje nuevo a ver wow este me gusta wow que raro está a ver dice obtenible muy bien este me gusta más voy a usar este ahora listo guau se ve impresionante ahora voy a como se ve muy bien esto que es concentración de combate genera concentración rápidamente por un breve periodo de presión a l3 y r3 que va a ir aquí tenemos traje esto que la modificación sirve para mejorar tu traje y utilizarlo puede estar hasta tiempo muy bien ok cada traje trae nuevas mejoras y hace que el personaje sea más fuerte dice aquí disponible relleno de rebuce el daño recibido de ataques cuerpo a cuerpo escane de largo alcance no se lo me interesa y se aumenta la equipe ha obtenido derrota de enemigos ese me gusta muy bien seguimos tengo más no lo puedo tener se me agotaron accesorio tampoco lo puedo tener habilidades cuando tengo tengo una habilidad disponible tengo tres puntos disponibles mantén presionado para arrebatar a los enemigos armas pesadas como rifle muy bien ese me gusta lo voy a desconger lo voy a desconger dice aquí muy bien dice oportunidad de evasión aumente el tiempo disponible para necesitar evasión perfecta y contraatacar ese me gusta y este dice ya no tengo hay algo más hay algo más espérense hay algo más vamos a ver movimientos ok que mantenga presionado y el otro agarre este la araña wow puedo agarrarlo hice un balo ya y evasión perfecta muy bien vista esta parte donde tengo que ir quiero una misión principal quiero una principal quiero una principal a ver a ver bien vamos a entrar aquí primero a ver que tenemos perfecto perfecto oye amigo esta estación analiza las partículas en el aire ahora sé que conoces los términos técnicos pero en esencia es malo que haya tanto las lecturas son inquietantes pero inconsistentes solo podremos saber qué pasa analizando las emisiones cercanas pero tengo otros problemas el sistema detectó partículas tóxicas será mejor que lo vea muy bien los respiraderos son un buen punto de inicio a ver vamos a la liceta muestra primero hay algo aquí que no está bien hay algo aquí que no está bien vamos a analizarlo perfecto ok bueno liceta primero no está mal no está mal lo hice mal voy de nuevo hay algo aquí que no está bien vamos a analizarlo bien bueno como esta de una vez perfecto Vamos con la otra muestra. Y ahora... Ok. Y de este me faltan otros dos. Listo. Perfecto. Mercurio combinado con algo más. No puedo decir qué. Evidentemente no afecta solo un edificio. Hay mucha gente en peligro. No pero aquí. Conseguí el rastro. Ok. Oye... No, ni... No, ni... No, ni... ¿No? No, ni... Pero aquí Conseguí el rastro Vamos de nuevo Con las próximas muestras Veamos que me dice una muestra de esto Espérate Esta si esta es rara A ver Bien y ahora no y 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 no sé qué estoy haciendo aquí madre santo asociación de sustancias de conocido en pareja el patrón y 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 hasta que lo conseguí bueno un poco difícil pero lo lograron pero también algo más voy por buen camino solo tengo que seguir el rastro esto se extendió más de lo esperado todo el vecindario está en peligro por esto y más análisis como apesta eso padre veamos que tiene adentro muy bien y 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 aquí me falta esta listo esta fue mucho más fácil bien perfecto muy bien muy bien esta tiene etanol que así y 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 Mercurio con nitrógeno y etanol No puedo perder este rastro Al final avisaré al departamento de salud Para que examina a los residentes Aquí arriba Wow, esto está horrible aquí Los químicos cáusticos se están filtrando De esos barriles a las cañerías Debo limpiar el lugar rápido El calcio y el silicio del concreto Lo convierten en un material de absorción ideal Parece que tendré que causar un desastre Para arreglar este otro Uno menos ¡Bien! ¡Funciona! Solo un par de barriles más Muy bien El último Debo mantenerme por encima de... ¡Eso es! Sellar la rejilla con telarañas Debería detener el derrame A ver ¿Qué pasó aquí? Muy bien Mantén L2 y R1 Podría haber sido peor La estación de investigación de Harry Mostró por qué debe estar abierta Oye, vi que hay informes de... Demons Sabía que entrarías en razón Muy bien Han estado muy ocupados Visiendo propiedades de Fisk ¿Van tras Fisk? ¡Maldita sea! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Guerra de mafias? ¡Adelantémonos! ¿Hay alguna propiedad de Fisk Que no hayan atacado esta noche? Déjame ver La patrulla reportó actividad En uno de sus astilleros En Portside Gracias, Yuri Revisaré Vamos allá Perfecto Atención, unidades Robo activo a un camión blindado Oficiales en Devil's Shell Repórtense a la escena Doc dejó un mensaje Peter Creo que me precipité Al recomendarte Que busques otro trabajo Tengo un plan Dame algo de tiempo Tal vez vivamos Para inventar otro día El indómito Otto Octavius Que buenas noticias Espero que su plan funcione Perfecto Llegué Muy bien Y si ponen un dedo Dentro de la bóveda Acabaré con ustedes Entendido jefe Triplicaremos la seguridad Los demons No tocará nada Muy bien Más acción Escuchen Los demons Están atacando Nuestros escondites Ya perdidos esta noche El jefe puede estar encerrado Pero eso no significa Pero eso no significa Que puedan tomar sus cosas Verificando Águila 2 ¿Estás? Águila 2 reportándose Atentos Vamos con Águila 2 Debo eliminar a los hombres de Fisk Y averiguar que protegen No lo quiero en las manos de Fisk Ni en las de los demons Muchos francotiradores Tendré que lidiar con ellos primero Muy bien Déjame eliminar a los francos Me voy a llevar a este primero Uno menos Perfecto Aquí está Otro menos Otro menos Siguen hablando de equipo Que almacena Fisk en ese sitio Uy, por poco me descubren ¿Qué diablos estoy haciendo? ¿Dónde más? Ok ¿Cómo acá? Entonces Voy a distraer uno Muy bien Muy bien Mío Perfecto Como arriba Y aquí Quiero matar a este Que está aquí Déjame eliminar este Nota a la entrada El señor Fisk Siempre va a pasos adelante ¡Lo veo! ¡No! ¡No! ¡Me descubrieron! ¡No! 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 ¡Vas a tener un mal día! Ya me mata a este. ¿Cómo lo mato? Y me va a matar. ¡Estás muerto! ¡Me mataron, señores! ¡Increíble! Debí de eliminar todos los guardias primero. Tengo que ver cómo eliminar a ese que está ahí. No tengo idea cómo matar a ese. Muy bien. Muchos francotiradores. Tendré que lidiar con ellos primero. A ver. Muy bien. Hay mucha chatarra por aquí. Una telaraña en el sitio correcto podría distraerlos. Siguen hablando de equipo. ¿Qué almacena Fizz que necesito? Ok. Ese francotirador tiene un guardia. Tendré que separarlos. Nada de ronquidos. Pasó por varios dueños antes que él. ¡Spiderman está! ¡Tengo Spiderman en la tira! ¡Ya están alerta! ¿La descubrieron? No. Me salvé. ¿Quién está el tiempo fuera? Muy bien. ¿Cómo mato a ese? Tiene que haber alguna forma de yo eliminar a ese. Míralo ahí. ¡Listo! ¿Qué más falta? Sigue por aquí. Muy bien. ¿A qué más elimino? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú estás solo? ¿Quién está ahí? ¡Es tú, Finn! ¿Listo? Claro. Perfecto, ¿quién más? Por aquí hay otro. Muy bien. Perfecto, ahí está el otro. Son un montón, ¿eh? Y eso, que ha liquido ya un paquete. Ok, ¿tú? Listo. Yo creo que lo puedo matar desde aquí. A ver. No sé, debí llamar primero. Puedo ver a Spider-Man. Hoy tengo ganas de lanzar. Cuidado. Me descubrieron, no me queda de otra, ¿qué? Toma. ¡Mío! ¡Listo! Muerto. Aquí, aquí llegó el compañero. ¿Sabes que no podemos tener justicieros entrando a estos sitios de forma ilegal? Sí, lo sé. Por eso traje una orden. ¿Qué dices si hacemos una inspección completamente legal? Me gusta cómo suena eso. ¿Cómo te llamas? Oficial Davis. Dime, Jeff. ¿Y tú eres? Es una broma. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú eres Spider-Man? Túpido. No, sin un montón de papeleo extra. ¡Qué hermoso se ven estos gráficos! Hallaré otra entrada. Me encantan. Un lugar así de feo debería tener un agujero en la pared o una ventana rota. Mira ahí atrás. Hería, pero no soy... Spider-Man. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? Perfecto. Tiene que ser arriba. Aquí está. Excelente. Hasta que lo encontré. Muy bien. Es como si estuvieran en una película de terror. Hola. Wow. ¿Hay algún pescador vengativo con un gancho por ahí? Bueno, chicos. Vamos a ver. ¿Dónde está esa puerta? Ya la vi. Jeff, ¿estás ahí? Hago lo que puedo para evitar los chistes de Tok Tok. Gracias. ¿Ves la conexión que alimenta la puerta? Aquí está. Sí, lo tengo. Si la sobrecargamos, la puerta se abrirá. Me agrada la idea, pero no tengo nada con suficiente corriente. Prueba así. Pistola paralizante. Muy listo. Es justo lo que necesitaba para la mejora que tenía en mente. Muy bien. Perfecto. ¡Oh! Perfecto. Telaraña eléctrica. Muy bien. Me gusta la telaraña eléctrica. Un inventor, ¿eh? ¿Me recuerdas a mi hijo? Desmontó la tele cuando tenía cinco años. Ahora desbloquea los teléfonos de sus amigos. Podría enseñarme algunas cosas. Muy bien. La delegada a simple vista. Vaya decepción, ¿no? A primera vista. Veamos de cerca. Veamos qué hay aquí. Este patio lleva aquí mucho tiempo. Solía ser de contrabandistas. Entiendo. Les encantan sus habitaciones ocultas. Revísalo. ¿No suena hueco? Un panel oculto, como el de la puerta. Los conductos llevan atrás. Busca otra caja de conexión. A ver si mis lentes pueden captar los conductos. ¿Funcionó? No. No. No es la caja correcta. Sigue buscando. Arriba hay una. Esta sí, ¿eh? Gracias. No podría haberlo hecho solo. Pues dudo que lo hubiera encontrado sin ti. Pero no hay nada. Y tenemos nada. Si hay un cuarto secreto, puede haber más. ¿Hay algo raro en el suelo? Ajá. Podrán esconder las puertas, pero no las marcas que dejan. Mantente alerta por si ves más. Ahora que sé que busco marcas, debería echar otro vistazo. ¿Dónde más podría haber marcas? Aquí. Bingo. Marcas sin puerta. Por lo menos no veo ninguna. Genial. Allá voy. ¿Y por dónde tú vas a subir? ¿Elevador descompuesto? No te muevas. Te subo. ¿En serio? Segundo piso. Máquinas oxidadas y ratas por montones. Cuidado. Puente dañado. Yo me encargo. Bien, con buen aterrizaje y todo. No todos comemos rosquillas. Buen punto. Otra puerta secreta. La forzaré. Dime si encuentras la caja de conexión. Sí, lo tengo. ¿Se abrió? No. Debe estar conectada a otra caja. Es de arriba. Llevas mucho tiempo detrás de Fisk, ¿no? Es mi gran ballena blanca. Muy bien. No, ya tampoco. Si yo fuera una caja de conexión, ¿dónde estaría? Sigue los conductos. Van en la dirección correcta. ¡Excelente! Genial, lo hiciste. Muy bien. Oye, mira esto. Bien. Nada. Comienzo a pensar que Fisk solo se está burlando de mí. Mira los muros. Aquí guardaban armas. Y no salían por la puerta principal. Seguro hay un pasadizo por ahí. Revisa el muro. Podría controlar el acceso a otra área. Los hombres de Fisk hablaban de una bóveda. ¿Estaremos cerca? Claro. Parece un circuito doble. Busca otra caja de conexión. ¿Dónde está la otra caja? Abajo. No hay tantos sitios para esconder una caja de conexión. Aquí lo tengo. Ok. Lo encontré. Muy bien. Excelente jugada. Correcto, Jeff. Una trampilla. Estupendo. ¿Me puedes ayudar? Esto pesa. Uno, dos, tres. Es un poquito espeluznante. Debe ser un túnel de contrabando. Y parece que nadie lo ha limpiado desde el campo. Veamos qué hay aquí. Hay un bloque de concreto en el camino. No puedo pasar. Veré cómo se ve desde arriba. Hay espacio para maniobrar. Espera. Estoy bloqueado. ¿Me puedes ayudar? ¿Qué fue eso? ¿El metro? Rápido. El lugar es inestable. Bueno, definitivamente no era el metro. No. Sonaba como explosivos. Eso suena a demons. Muy bien. La bóveda. ¡Deprisa! Tenemos aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Seguimos. Está buenísimo. No pensé que me iba a divertir tanto. Demons ya se fueron. ¿Cómo nos ganaron? Debe haber una puerta trasera. Ve si la encuentras. Este lugar es toda una armería. ¿O lo era? Allí. Volaron los cerrojos para entrar. ¡Shh! Demons. Muy bien. RPG. Quédate. Claro que no. Me necesitas para detenerlos. Y un poco de esto. Se mueve. Vamos. ¡Por ellos! ¡Alto! Detengan los camiones. ¡Están los calentos! ¡Cúbrete! ¡A eso me refería! Trato de hacer mi parte. ¡Cuidado! ¡Esperando! ¡Aléjate! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye, Jeff! ¡Podríamos usar tus trucos ahora! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy impresionado! ¡Continúa! ¡Es la de ti! ¡Recargando! ¡Lo descubro! ¡Gracias, lo necesitaba! ¡Cuidado! ¡Justo en el momento! Muy bien ¡Lo aturdiré! ¡Perfecto! ¡Ves! ¡También tengo amigos! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Listo! ¡Muerto! ¿Quién más? ¡Callo! ¡Apuntemos! ¡Cuidado! ¡Más! ¡Exparando! ¡Aléjate! Muy bien ¡Bien! ¡Listo! ¡Lo aturdiré! ¡Toco de humo! ¡¿Cómo vamos? ¡Estamos ganando! ¡Aléjate! ¡Lo aturdiré! ¡Toco de humo! ¡Muerto! ¡Estamos ganando! ¡Papas fritas! ¡Papas fritas! ¿Qué más? ¡Otro más! ¿Estás bien? ¡Eh! ¡Yo te alcanzo! Si pierdo dos camiones con matones en un día, es hora de colgar la toalla ¡Papas fritas! ¡Muerto! ¡Por favor! ¡Muerto! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Spider-Man! ¡Soy unos demons en el patio! ¡Estoy atrapado! ¿Cómo estás? No mucho mejor. Estos tipos matarán a alguien si no puedo detenerlos. ¡Hago lo que puedo! ¡Pero tal vez no puedo ayudarte! Cuídate, Jeff. No hagas locuras. Si sigue así, dispararán a la gente. ¡Debo acercarme! ¡Hola! ¿Hay lugar para uno más? ¡Cuánto tiempo sin vernos! Muy bien. ¡Muy bien! ¡El mío! Falta el otro. ¡Wow! ¡Genial! ¡La línea 3 decide pasar a tiempo! ¡Guau! ¡Por poco! ¡Guau! ¡Guau! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Excelente, amigo! ¡Esta partida estuvo buena! ¡Buenísima! Identificamos al oficial como Jefferson Davis. Nos informaron que tiene heridas leves y se espera que se recupere pronto. Perdón, señorita, ¿debería estar aquí? Más que tú, sí. Después de la caza de subastas, me asignaron los mejores casos. Ahora puedo concentrarme en historias reales como esta. Y los Demons. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. ¿Nuestras? Oficial Davis, soy Mary Jane Watson, del Daily View Wall. Sin comentarios. Muy bien. No lo culpo. Pero estos tipos contarán su historia con o sin usted. Y les encantan las controversias. ¿Y qué busca? No tengo. Solo quiero escuchar. Muy bien. Suba. Es buena. Muy bien. Señores, los vamos a dejar aquí en esta otra partida. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Subimos al nivel 9 y tenemos muchísimos puntos de habilidad. Así que nos vemos en el próximo gameplay. Bye, bye. Buenísimo. ¡Suscríbete! ¡Gracias!